La estrategia en general, de hecho estaremos hablando de diversas estrategias para diversos tipos de acciones, todas las estrategias son efectivas, aquí hay que entender que el Estado no atiende a un enemigo único, hay que pensar que es un enemigo, porque finalmente lo que busca es hacer daño con diferentes vertientes, que va cambiando en su modo de operación.